de muestras, 366-9700, Laboratorio Químico Clínico SAS, más de 36 años de experiencia. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Conte. Aquí todos juegan y todos juegan es una presentación de Café Buenavista, el café de sillas moradas y blancas, un sitio especial para encuentros casuales, un buen café o un delicioso postre en el tercer piso del Buenavista 2, a la salida del pasillo. Comidas rápidas, Mario Bros las tiene todas, pionero en comidas rápidas, más de 31 años de servicio, en la 84 con 49C, domicilios 373-5588, repito, 373-5588. Sigan con nosotros, debatiendo, comentando, gozando, con todos juegan. Y para la parte du secretaria de las struck Dubcat pidiendo K-1, cada dia cuando esté grabando estos dos inocentes, descanso aprobados. Música CREA CREA Música Tecnolog Buenas tardes, estamos nuevamente en Todos Juegan Hoy es un día especial, juega Junior Cuando juega Junior yo estoy con todas las pilas puestas y que me levanto, adelanto a los pacientes porque hoy a las 6 de la tarde ya hay que estar en la jugada ¿Cuántos pacientes atiende usted por día más o menos? Doctor Barreto, promedio no me voy a decir exactamente, más o menos promedio 40, 50 más o menos 50, 50 personas sí, ayer fue un día que superé la media porque se juntan de los fines de semana ah claro, porque ayer fue martes y entonces los pacientes te dicen oye, como ayer también los bancos, doctor Barreto no, todo el mundo los fines de semana claro, como se pegó el primero de junio, sábado con un festivo, lunes 3 ¿usted sabe qué festivo era el lunes? el primero de junio la sesión, pero no de la vez la sesión de nuestro señor cuando les digo a los apóstoles y les voy a mandar a a Jesucristo ¿cómo es que? Rami cuando yo estemos ahí me metes aquí en todo juez para activar a la gente o mándamelo al chat claro ya está desbloqueado ya está desbloqueado que yo vea, yo soy la única persona que no sé quién me bloqueó mi celular yo te queteando esa vaina lo bloqueé y no sé cómo es la vuelta no será no, 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 no si hay algo que conmigo con las personas que no tengo nada oculto en mi fémina nunca he sufrido de eso uno manda las señales que uno quiere profesor Castel si usted quiere tener una fémina paranoica tendrá fémina paranoica claro para mí la base es la confianza es más yo pienso que es un irrespeto que yo revise a mí siempre lo he pensado de esa manera tengo amigos parejas que es una violación a la privacidad creo que hay el doctor Ricardo Mendoza Támara que hoy nos está acompañando doctor, ¿cómo le va? creo que ya es un motivo de salud al doctor Mendoza Támara tanto que lo he invitado a llegar hasta hoy usted no lo deja que hable el repuesto doctor Barreto sí, sí el repuesto de Mendoza un saludo para todos los profesores Javier Castel los demás compañeros aquí de la mesa ¿cuántas veces le ha dicho a usted que venga? no, infinidad de veces doctor Barreto lo que pasa es que a veces se me cruzan en este horario ciertas actividades los juzgados cambiaron de horario entran de 1 a 5 de la tarde entonces a veces se me cruza una diligencia entonces no no he podido pero hoy sí tuve el espacio bueno, fíjense como hablamos ayer dije voy a llegar no, no, porque es que el doctor Ricardo Mendoza Támara me dio una alternativa a mi dolor porque yo de pronto no he sido consciente que he recibido una apuñalada mi carrera periodística porque no voy a poder seguir el programa por más que yo quiera se me va a dificultar un montón pero bueno sembré y espero ahora recoger profesor Castel salve usted la patria para mí asistir el programa va a ser muy complicado porque el lugar que yo trabajo a donde tendría que ir sería media hora una hora yendo y viniendo y no me puedo dar ese lujo ya demasiado me robaba una hora de mi trabajo entonces el doctor me decía la manera de hacerlo con una consola de hacerlo desde una oficina que yo generara pero ahí pierdo algo que para mí es vital interactuar con las personas o sea ¿por qué? porque voy a estar solo como si estuviera hablando por teléfono no, no, no pero que usted va a montar es como si fuera un estudio alterno en vez de en el estudio de 10-10 ajá que allá va bien el control y ahí va a estar recibiendo las llamadas usted va a montar su estudio por ejemplo aquí donde va a tener eso lo hacen ya lo hacen claro va a tener los invitados a nivel nacional Hernán Pérez pero como yo no tengo experiencia en eso es cuestión de aprender nada más de aprender nada más inclusive eso en los tiempos me los cambiaría full me permitiría muchas cosas eso lo que hicieron todos esos personajes de la radio que están desde su casa entonces se les acabó el estrés del traslado el tráfico los trancones el pulso del fútbol de todas maneras de pronto termina usted usted va conmigo y si yo por ejemplo me consigo los 8 micrófonos el pulso del fútbol de Caracol si lo podríamos hacer en mi apartamento o en un consultorio es que la consola usted consigue una consola como por ejemplo la que se utiliza para transmitir desde los estadios que opina un control remoto un control remoto tiene 4 micrófonos pero usted a uno de esos micrófonos viene y le consigue un mezclador de micrófonos que tiene 8 micrófonos más lo coloca y coloca 8 micrófonos y sale yo lo he hecho le digo porque yo lo he hecho entonces usted lo puede hacer y ahí tiene puede tener internet le digo que la comunicación mejor sería conseguir un para aislado directamente al estudio de la emisora desde donde usted esté solicita la empresa yo lo pido usted le pide a la empresa de teléfono un para aislado el para aislado que consiste en una línea directa que va del estudio que usted monte a la operadora de telefonía y de la operadora de telefonía al estudio de la emisora eso usted apenas usted conecta usted comienza a modularlo y cómo me comunico yo con el control tengo ya mis claves es que él sabe que usted a la una menos diez una menos cinco debe estar entrando ok no le voy escribiendo por whatsapp o por whatsapp claro si eso hace en Colombia la mayoría de estos periodistas le estaba diciendo el pulso del fútbol de Caracol Iván Mejía lo hace desde Cartagena lo hacía desde Cartagena ah bueno entonces vamos a seguir tienen un chat por ejemplo en internet buscan un chat puede ser de un correo de google buscan un chat entonces él te escribe voy al aire ya le voy a preguntar a nuestro director a ver si se puede hacer eso la emisora no tiene ningún inconveniente porque la emisora dirá bueno si usted me pone el sonido allá en el estudio de la emisora no hay problema yo lo saco al aire verdad inclusive las llamadas las recibirían en los teléfonos de la emisora y Carina de pronto por whatsapp me incerté una llamada o por un efecto un plin 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 ya sabe tengo un oyente al aire ya sabe que yo sueño con un programa con efecto por ejemplo que estamos discutiendo usted y yo y clink entra la campana y nos separa y hablamos del tigre la radio es una magia por eso es que la radio nunca va a ser desplazada yo no estoy de acuerdo en que nos vean nunca va a ser desplazada porque pierde pierde la elección claro pierde la magia de la radio yo recuerdo cuando es más corta cuando 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 se comenzaba en esto del internet yo participaba con Osvaldo Sampaio en noticias y nos creamos una sesión que se llamaba la vuelta al mundo yo a través de internet conseguía un informe que daba la BBC todas las semanas temprano lo mantenía ahí grabado bueno pero si habla Portuano desde Los Ángeles que no hable yo de Barranquilla ahí tengo el doctor Portuano vamos a darle un momentico de cambio al doctor Portuano que no sé en qué lugar está que está en Los Ángeles doctor Portuano buenas tardes doctor Barreto buenas tardes buenos días acá en Los Ángeles aquí son las 11 18 de la mañana estoy recién despertándome después de un largo y tormentoso vuelo de Miami a Los Ángeles fueron las 5 horas y media más largas de mi vida doctor Barreto el piloto nos lo advirtió en el momento del despegue bueno yo les recomiendo que no se vayan a quitarse el cinturoncito de seguridad ustedes saben que anda lloviendo bastante en todo el país así que vamos a estar bastante brincanditos no contento con habernos dicho eso doctor Barreto apenas estábamos despegando no creo que había alcanzado unos 5 metros de altura el avión cae un cipote rayo y todo todo el mundo en avión y usted gritó usted gritó usted gritó yo grité en julio perdóname yo le doy doctor Barreto Julio Avelino Julio Avelino ilumíname y después de eso doctor Barreto hermano 5 horas sacudiéndose ese vuelo y no hubo ni tiempo de dormir un vuelo bastante sacudido pero siempre confiando una pregunta a usted de verdad usted no se sintió que se llevaba algo que Dios mío dame la oportunidad de algo usted no se sentía mal por algo que usted hizo en estos días ayer hasta ahora más o menos la verdad es que no doctor Barreto de hecho reflexioné anoche y yo dije verdaderamente que cuando uno está asustado lo único que piensa es que si ve la muerte cerca tú lo único que te preocupa es que no sea doloroso entonces yo decía no joda loco que cojo un rayo y explote esta vaina que yo ni sienta que pasó porque donde esto empieza a irse de picada tú te imaginas esa angustia cuando ese avión va cayendo y todo el mundo entonces yo mi única plegaria era que sea un rayo que haga volar el avión en mil pedazos y nada fue lo único lo que pensé doctor Barreto usted coquetea con la muerte de una manera permanente ¿no? díganmelo doctor de hecho vengo aquí ahora a hacerme un garabato mi chequeo mi chequeo anual van a hacer una ¿cómo se llama eso doctor? cuando se mete la camarita un cateterismo que me hacen el once mañana tengo examen de imagen y todo así que tengamos fe en Dios todo salga bien ¿no? bueno nosotros estamos un poquito resentidos con usted el profesor Castel me llamó en el horario nocturno porque usted nos intrató nos dijo casi que lo que usted reclamaba de alguna manera nos dijo lo mismo nos dijo imbéciles y yo lo que quise pro de usted dije bueno él nos está dando una prueba real de que ni aún en el peor momento de bronca uno debe decirle o tratar de imbéciles a lo demás porque me imagino que usted tenía mucha bronca ayer ¿no? bueno la verdad que sí yo lamento que me hubiera seguido un poco pero la verdad que mi molestia era y sigue siendo válida pienso que el público fue respetado de manera vida inmiserable y aún estoy esperando las excusas no sólo de Comesaña sino de quienes lo contrataron porque aquí la directiva debe manifestarse y sacar un comunicado pidiendo excusas por los términos indebidos a los que recurrió el profesor Julio Avelino Comesaña en quien confío hoy nos permita la gloria de volver a una final del fútbol colombiano ya estoy haciendo la gestión para comunicarme directamente con él afortunadamente el programa de ayer no quedó grabado me dicen así que yo sé que Dios siempre está de mi lado y la seguridad es que Julio no escuche es real que no quedó grabado el programa yo después dije que suerte que tiene Portuano o sea los que lo escucharon lo escucharon pero ya más nadie porque esa parte no entró porque se nos había caído justo el internet entonces eso queda acá en secreto para las 20 personas que escuchamos usted tuvo la oportunidad de escucharlo yo lo escuché pero ni tanto porque de pronto usted pregunta si alguien tiene alguna copia se la traen entonces oye como dice el mono entonces oye yo le digo algo estaba hasta asustado también no no todo lo que usted está hablando del sistema cardinal queda grabado bueno vamos a hacer esta vez la excepción y dejémoslo por ahí pero sabe que si me puse a pensar este y si cuando tenga la posibilidad estoy seguro que Julio Avelino se habrá arrepentido también porque uno dice cosas y después se arrepiente porque me imaginaba un técnico de otro equipo en otro lugar imagínate pongámoslo alto un técnico del Barcelona un técnico de un de ese nivel diciendo ese tipo o no a un cualquier técnico no le queda bien yo creo que Comesaña fue consciente de que probablemente fue muy desagrado no sé aquí nuestro nuevo periodista que opina no pues evidentemente pues con las buenas tardes para todos los panelistas y al doctor Portuano desde Los Ángeles y a todos los oyentes pues sinceramente creo que sí se exagera un poco por más por más rabia que se tenga por más por más sulfurada por más caliente que esté la sangre no se debe tener este tipo de reacciones tampoco se debe desahogarse cierto hay temas contractuales del partido que llevaron a eso pero considero que de todas formas debió haber mantenido la calma pudo haber manifestado su molestia de otra forma de una forma más respetuosa pero pues es por ser el personaje que es tiene la obligación no de hecho después de que entra Moreno el segundo gol él lo celebra de una manera sacándose la energía pero después en la conferencia de prensa cuando ya está más relajado es que pasaron 15-20 minutos claro o sea es inentendible aunque yo creo que Moreno era el cambio correcto no no sí no estamos discutiendo no estamos discutiendo él no 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 Comesaña no puede tratar así a la gente o se le salió de pronto el uruguayo no porque eso es como decir se te salió el colombiano eso va en todas las personas el que es bravo es bravo en todos lados a veces por más que ha apaciguado sus reacciones con relación al Comesaña de hace 15 años él a veces todavía le queda lo diga porque Luis Pinto bueno pero fíjense yo pensé que el doctor Portuano me iba a decir que estaba arrepentido iba a presentar excusas y de una manera muy somera sigue manteniéndose en su posición yo lamento quizás la forma la verdad es que perdí el control el doctor Barreto estaba bastante resufurado de hecho tuve después una crisis y perspectiva durante toda la tarde eso nos preocupaba a todos sí sí entonces pero no 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 yo me sostengo en mi postura en que es absolutamente reprochable pero debo excusarme por usar los términos desobligantes y el tono de mi voz era sonaba bastante agresivo cuando usted sabe que yo soy un hombre de paz dice el doctor Castel que dijo usted ayer pensó que le estaba poseído por quien Edgar Perea en algún momento pensé que se estaba produciendo en ese instante una y media de la tarde en Barranquilla una posesión de Perea metido en el cuerpo del doctor Porto la verdad que yo estuve a punto de decirle perro miserable lo pensé doctor Barreto porque no era el momento que pata puso ese huevo perro miserable la verdad es que Perea decía una página que no se atrevía a nadie joder nosotros convivimos con esa vaina años ¿sabes lo que yo le diga perro miserable hoy para nosotros eso era normal es cuando cambian los tiempos como dice a ver época de bárbaras porque aquí se permitía muchas vainas y todo el mundo eso lo veía normal ahora es posible luego no podemos permitir ahora que un técnico venga y le diga a la gente lo maltrate de palabra no está bien doctor Barreto hay que sentar no está bien él posiblemente interiormente piense que haya gente ahí en la tribuna que grita cosas que no están al nivel de él del conocimiento del fútbol ni conocimientos del equipo que él dirige y eso tendría toda la razón pero llegar a decir porque pudiera decir hombre mira estos señores que me estaban gritando son personas que no conocen en el equipo yo estoy todos los días con los jugadores yo sé más del equipo así podría hasta decirlo yo sé más del equipo de los jugadores cómo reaccionan para qué están preparados y no ellos que vienen nada más al estadio porque es el entrenador está bien y hasta sería aceptable que obviamente el que más sabe de fútbol es el técnico del equipo o por lo menos sabe más del equipo que dirige hasta ahí podría decir eso pero yo no sé por qué utilizó se le fue la mano digamos que se le fue y que vamos a dejar pero yo estoy de acuerdo con Portuano en lo que él dice de que el club debería presentar un comunicado excusándose por las declaraciones porque en definitiva la imagen del equipo es la que está en juego si imagínate esto puesto en otro país claro por ejemplo que mañana lo publiquen en Santa Fe yo te digo una cosa si el Junior como institución emite un comunicado para presentar unas excusas por una declaración del técnico en la mesaña doctor Barreto usted no lo cree yo quito el sombrero y yo llegó un nuevo Junior si claro no no jamás he visto eso en Junior ahora esperemos esperemos a ver qué pasa hoy porque donde Junior pierda mañana sería muy lindo que retocáramos el tema de lo que pasó pero vamos a esperar primero el resultado de hoy creo yo si el Junior ha tenido algún déficit en varias cosas tiene otras positivas por supuesto el músculo económico una cosa positiva que tiene el Junior como tal pero cosas negativas es justamente la falta de una organización que te permita tener una fluida y eficaz comunicación hacia afuera si lo que pasa es que el Junior tiene un manejo muy nadie es autónomo en el Junior aun por decirte algo si esto sería como función del jefe de prensa él no es lo absolutamente autónomo como va a decidir hacer él tiene que pedir un buen permiso a su jefe inmediato la administración de Junior es tan déspota como las palabras de Julio Abeligo doctor Barreto póngalo de esa manera lo que ocurre es que el problema en el fútbol colombiano es que casi ningún equipo cumple con la ley del deporte la ley del deporte no permite dueños exacto la ley del deporte dice que los equipos profesionales deben contar con mínimo mil socios oye eso no lo sabía pero 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 no pero lo hacen en la guince a la norma no es el único equipo pero es que la misma ley la misma ley y las mismas funcionarios encargados de la vigilancia deben pellizcarse cuando dicen no es que fuachado dijo que traía fulanito pero como que fuachado pero doctor Ricardo una vez recientemente yo se lo comenté Edgardo el señor el que es el dueño del Quindío Hernando Ángel aquí en este evento creo que ya estaba Fabio Poveda aquí Deportes Petrolar creo que ya estaba aquí yo no sé si estaba en otra emisora hablando sobre el tema tecillo que te acuerdas que Junior lo iba a comprar lo quería comprar pero tenía una opción oye habló descaradamente el señor Hernando Ángel pero descaradamente sin ningún ápice de vergüenza ni de pudor donde decía ese jugador es mío yo lo voy a negociar con no sé quién porque el Juno no me paga esto se me lo voy a llevar efectivamente se lo llevó para el trabajo para cantar el senador oye vean acá y yo decía y si hay alguien escuchando esto de la no sé quién controla esa cosa la superintendencia los equipos de fútbol tienen que ser sociedades anónimas y yo decía oye este tipo según la ley del deporte pero hablan así con ese desparpajo porque saben que aquí no pasa nada pero cómo así la superintendencia dice cómo así que el Junior dice que o que el alcalde porque aquí ha sucedido si el alcalde dijo y anunció que traía a Teo y eso no tiene una junta directiva no debe haber un acta no debe haber algo como toda sociedad pero no pasa nada estamos en Colombia bueno desafortunadamente esa frase así vámonos un momentico con el oyente que tenemos en línea buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes mi amigo habla Oscar Jiménez ajá don Oscar cuéntenos oiga hay expresiones que son más difíciles de arreglarla que los hechos se acuerda usted cuando un directivo del Junior lanzó esta expresión de que pueden verse el partido fácilmente en los estaderos sí guachar sí guachar vea el cajón que le pegó a la taquilla sí claro claro que sí la gente reaccionó así de esa manera se fue a ver los partidos del Junior al estadero bueno este yo creo que todavía no ha salido en falso entre otras cosas de guachar sí 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 él ha debido estimularlo y seguramente en su momento se habrá arrepentido digo yo yo soy un permanente arrepentido de muchas cosas que hago sí pero es que no podemos pasar de la presunción no podemos presumir que él se arrepintió no podemos presumir que ellos lamentan haber dicho o hecho tal cosa necesitas expresamente manifestar tu arrepentimiento porque es la forma como realmente el afectado está en capacidad de decir si acepta o no o cree no en ese arrepentimiento pero si nos ponemos compañitos húmedos y usted en su posición centralista de la cual a veces abusa no yo pienso que él debió haberse arrepentido yo estoy seguro que él no señor escúnsate escúnsate porque agrediste a un grupo de personas que le entregan todo al Junior su pasión usted mismo lo ha dicho doctor Barreto cuando Junior gana el barranquillero el mejor padre el mejor trabajador el mejor amante el mejor todo así que esto no es un juego esto es serio en otras palabras es que las cosas se deshacen en la misma forma en que se hacen bueno exacto ahora yo creo que ya hemos tocado bastante este tema no faltará el que dirá tantas cosas buenas que están pasando en el Junior y miren lo que se quedaron a nosotros esto nos pareció importante y por eso le hemos dedicado el tiempo que queda miren pasa algo tan extraño con el fútbol que nos trae Comezaña que hoy en día ya no estamos discutiendo ni siquiera la alineación fíjense ayer de lo que menos hablamos fue del juego del partido como tal hoy en día estamos asumiendo y todo yo he depositado mi confianza en Comezaña y creo que las cosas como las está haciendo las está haciendo bien no se ha equivocado y tengo que pensar en que van a seguir haciéndose bien no se es más yo voy y esto lo dije hace un rato bueno el año pasado me cansé de decir perdón me está saliendo o yo tengo un delay si hay un retorno hay un retorno ah ya no está no no ya no me escucho dale el año pasado lo decía con más énfasis con más seguridad pero igual hoy yo he dicho que el Junior aún jugando como está jugando que creo que no está jugando digamos digamos en un 60% de lo que jugaba el año pasado 60-70% es algo muy subjetivo faltan dos jugadores que no estaban en el año pasado no pero dependientemente de eso las formas que tiene la calidad con que resuelve algunas situaciones del juego no la tiene ningún equipo en Colombia es decir es una cuestión de calidad sin llegar a ser aquel Junior no es cuestión de gusto porque a mí me gusta cómo juega el Junior cuando lo logra hacer con cierta continuidad y lo hizo el año pasado pero es que yo veo los otros equipos Edgardo un equipo que tiene algún concepto futbolístico tiene ahí unos 3-4 jugadores que te dan es una cuestión de calidad de coordinación de jugadas de la precisión con que hacen los pases con la sensibilidad con que resuelven una jugada en espacio recibido que salen de una marca esos detalles que hacen a la calidad de un equipo porque después hablamos si se defiende más si se defiende menos si un poquito más adelante un poquito más atrás eso es muy discutible pero usted no puede discutir cuando Teófilo Gutiérrez te resuelve una jugada con un taquito ni cuando Cantillo te da una pared ni cuando Sebastián Hernández o sea los gestos técnicos individuales y colectivos ahora esta vez no lo hace con toda la continuidad que lo hacía el año pasado pero así y todo Junior juega Junior juega mucho más fútbol que los demás es mi opinión pero estaré equivocado yo discutía con no lo dime simplemente para complementar pues la opinión del profesor Castel pues evidentemente también un factor que juega y es también la irregularidad constante que tienen los equipos de nuestro fútbol también ¿no? sí señor un torneo donde a pesar de Junior haber conseguido tú llamas irregularidad a lo malo que son no tanto lo malo sino digamos que un día pueden mostrar un tremendo fútbol tratar de un fútbol de maravilla y al otro día perder pero ¿cómo entiendes tú que Millonario el teóricamente mejor se dio en vaina para jugar con Unión Magdalena que es malísimo pero Millonario ha mantenido regularidad en su manera de jugar exacto o sea Millonario nunca ha jugado haciendo 25 toques antes de llegar a un gol Junior juega mejor que Millonario mejor que todos en Colombia eso sí es una realidad ahora eso no quiere decir que gane siempre exacto Tolima en su estilo tiene también unos argumentos bastante interesantes fortaleza defensiva pasaje rápido al ataque es un equipo además que es muy constante en el esfuerzo son los 90 minutos dale dale buscando profesor Gaster disculpe quiero asegurarme que escuché bien usted considera que Junior es el equipo que mejor juega hoy por hoy en Colombia con lo que está haciendo le alcanza para ser mejor que los demás usted piensa que juega mejor que Millonario le estoy preguntando un técnico le estoy preguntando un hombre que analiza formato que analiza orden y que analiza propósito en las funciones de cada uno usted considera que Junior es el que mejor fútbol juega sí no tengo ninguna duda no resultados no no está hablando de fútbol ahí está bueno de hecho el resultado estaba de primero en el fútbol o sea no no pero Millonario ok ok no no si nos quedamos exclusivamente resultados no hacemos nunca programas ni ningún análisis ni nada porque quien va de primero ese es el mejor ahora yo le devuelvo la pregunta a Portuano porque lo hace con tanto énfasis usted cree que hay un equipo en Colombia que juega mejor que el Junior dígame cuál yo pienso que Millonario no obstante se le dibujó terriblemente Antonio Magdalena yo he mirado a Millonario jugando y me encanta el orden porque ahora el fútbol nos obliga a ver el orden y no solo la virtud ahí me gusta el orden ahí me gusta ver la mano de un técnico en un equipo y el equipo en donde se ve una mano de un trabajo hecho serio y con consistencia en mi humilde opinión es la de Millonario por eso me interesa porque usted sabe que el profesor yo puedo meter mi humilde opinión porque si hay un equipo que ha dado una muestra de que hay un trabajo y que el técnico logró tocar ciertas cosas y encontrar el trabajo es Julio Aperino porque a veces puede ser en lo emocional sí en lo emocional este cuento de lo emocional está bien que los jugadores son seres humanos y aparte emocional vale mucho no pero acá hay táctico y se lo voy a decir a usted que la primera vez que vio a James Sánchez me dijo pero que hace James así ahí se lo tuve que repetir un montón de gente porque en su momento tuve claro que si Comezaña volvía al Junior lo primero que iba a modificar era la línea de volante y él volvió a su esquema y James Sánchez ha sido definitivo en esto por más que a veces no luzca pero en el esqueleto o en el armazón o en la estructura táctica del Junior esa línea de tres volantes fue fundamental pero vamos a hacer el orden que hace muchos años en nuestro medio está bastante emparentado con la parte defensiva o sea aquí cuando se habló de orden en Colombia a raíz de la época maturana y Bolillo Gómez cuando se hablaba de orden se hablaba de cómo estabas defendiendo o sea si quedabas bien parado si estaba el equipo muy organizadito muy compañero el orden también es ofensivo pero a veces hay equipos que logran conseguir ser ordenados atacando más el Junior logró el año pasado con más regularidad con más constancia esta vez no tanto pero si usted revisa los partidos del Junior de que yo con esta año revise cuántas veces le llegan al arco cuántas veces viera tiene que ser la super figura obviamente interviene dos, tres veces eso te da una idea además mira los movimientos de los mediocampistas cómo está el bloque compactico lo que pasa es que hay equipos que llenan más la retina del hincha de cualquier seguidor del fútbol desde la técnica de sus jugadores y de la calidad que tienen con el balón pero si usted revisa el trámite de los partidos Junior no se ve desorganizado en millonarios lo que más impacta su desdoblamiento es su trabajo defensivo su espíritu hay un espíritu gregario en todos los jugadores los volantes los delanteros cualquiera pero si usted va y ve los partidos de millonarios que me toca hacerlo me toca comentarlos usted no no contabiliza cuatro paredes cinco jugadas de alguna técnica colectiva pero pero tiene el Macalister Silva hace una jugada mete un pase es capaz de hacer un marrugo hace una jugada pero usted ve colectivamente lo que hace Junior yo estoy yo digo que el Cali está algo cerca el Cali tiene jugadores para hacer algún juego más o menos así pero el orden está cuando tiene usted el balón y cuando no lo tiene pero el orden la gente supone que el orden es solo cuando no tienes el balón y también cuando tienes el balón como estás como te ves con el balón ahora lo del Junior no son talentos dispersos que uno hace una jugada por allá al otro hace una jugada precar usted ve que la organización ofensiva del Junior es colectiva varios jugando juntándose porque hay equipos como la Selección Colombia por ejemplo la Sub-20 no es tan permanente en el juego colectivo de la elaboración son unas individualidades además muy peligrosas en esa categoría sobre todo ese muchacho sin estera pero defensivamente eso sí tiene una organización defensiva casi impermeable hay diferentes maneras de observar el orden en determinados equipos pero fíjate el orden del Junior Julio le dio prioridad para utilizar el cupo que le surgió por la llamada de Díaz a la selección a Pérez alguien dirá hombre pero qué equipo defensivo no eso es el orden aseguró primero su defensa para después salir porque para generar no porque para generar fútbol para tener la pelota para organizar cosas ofensivas tiene ya mucha gente en cambio para defender en ese lugar no tiene ninguno como Pérez tendría que haber cambiado coger a mover muchas fichas andar más para atrás o jugársela comillas jugársela comillas que a veces no es jugársela como uno de los muchachos esto nada más quiera reemplazar a San Huesa ya listo uno solo no mover piezas para después tener que reemplazar no porque además en el medio del campo hacia adelante Junior tiene otros jugadores que están en mejor momento que San Huesa en cambio en este momento no hay ninguno que esté mejor que Pérez que Pérez si si no yo es más a mí me pareció correcto correctísimo es más yo vuelvo y te digo es incriticable bueno incriticable no porque todos siempre tendrán algún punto que le puedes criticar que no te puede gustar pero a la luz de los resultados es más yo en algún momento doctor Portuano quédese un poquito quieto porque lo tenemos todavía está moviéndose desde el baimén del avión doctor Portuano en un momento a mí me pareció que después del porque yo yo dije después que perdimos aquí con Tolima en el último minuto la verdad que ya yo me cerré las presiones y dije aquí no va a pasar más nada pero fíjate este Junior como no está dando una misma posibilidad y me pareció que Junior de pronto en Ibagué podía ser más ambicioso porque está en el marco de Comesaña pero yo ese día sí critiqué eso dije joda loco si nosotros tenemos que recuperar el gol que nos hizo ese empate no era como dijo antes empate de oro no nosotros tenemos que haber salido es la crítica que yo hago yo lo que vi en el partido del Junior con Tolima en Ibagué que el Junior se esforzó por ir a buscar el empate y apenas lo consiguió ya listo estoy conforme con el empate cuando ha podido ganar bueno pero hay momentos por ejemplo hay una jugada de Piedraita que uno dice que tiene que ver con Mesaña en la mala definición del jugador porque las jugadas cedieron de todas maneras también se encontraron con un Tolima que estuvo fuerte en la marca y que no le permitió tanto jugar a Junior yo veo que los jugadores de Tolima pegan, empujan y no les pitan faul los de Junior medio tropiezan y les pitan un faul son más frágiles físicamente Tolima es fuerte tiene unos tres jugadores son malenos juegos a excepción de Rafa Pérez y Dita que es jugador de Junior es fuerte es cierto Narváez Narváez de resto todos y Narváez se expone mucho a la hora de ir en cambio pero Javier hay que tragar Tolima tiene jugadores fuertes pero limpiosos Tolima no juega feo no, no, no no, para nada esa es la virtud es uno de los buenos equipos que hay en Tolima Tolima abre las bandas Tolima no solo a mí también políticamente me gusta más Tolima que Millonario son las maneras de jugar porque es que bueno, tú a Pinto no le puedes pedir una manera diferente de jugar al fútbol porque siempre toda la vida ha tratado de trabajar y al contrario de lo que sucede porque con el tiempo cuando tú vas envejeciendo o madurando te vuelven más temeroso pero resulta que con Comesaña sucedió lo contrario el Comesaña doy un técnico ofensivo en relación a lo que pero también los jugadores la calidad de jugadores pero Comesaña se chupó como cuatro años no, que es defensivo que es defensivo las estadísticas no lo mostraban como defensivo no lo mostraban como lo que pasa es que dejaron marcados algunos momentos especiales frente a algunos equipos que la gente quería que fuera con un poco más de ambición en condición de visitante la condición de visitante tomaban si, íbamos a la empate a la segura pero cuando se dio cuenta que el equipo era bueno para jugar de local de visitante lo abrió profesor Castel usted que fue técnico y manejo todo esto cuando usted no arriesga mucho es porque desconfía de alguna manera o cree que su equipo no está en capacidad de arriesgar o sea las veces que usted fue de visitante y no arriesgaba es porque sabía que con ese equipo no se podía arriesgar es posible es posible aunque yo fui algo irresponsable yo sé usted tenía un jugador yo lo seguí en esa etapa yo pensaba que sí que de visitante también había que salir a jugar había un modelo de juego pero hay que cambiarle el chip a los jugadores es difícil pero el jugador ya sale mentalmente a través del entrenamiento se logra se logra avanzar hoy veía a un jugador argentino de equipo ese tigre ajá el equipo de gorosito el veterano el más veterano de ellos un jugador que jugó en Brasil en el crucero número 10 él decía que el pato no el silo él decía que el método de entrenamiento de equipo de gorosito los llevó a jugar así porque el equipo de gorosito en los entrenamientos dice no no usted va a jugar la gente juega como entrena como entrena entonces él decía eso nosotros entrenábamos de una manera intensa eran 45 minutos no dos horas eran 45 minutos pero a todo ritmo y nos acostumbramos nuestro cuerpo nuestra mente se acostumbró a hacer eso ese es Montillo Montillo un jugador que estuvo por crucero le fue bien en Brasil con crucero Walter Montillo claro y entonces él decía eso y eso sucede actualmente los equipos logran o usted cree que los equipos esos Manchester City el Liverpool juegan así porque tienen esos jugadores no 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 tienen esos jugadores pero a través de un método de entrenamiento diario diario recrean lo que quieren hacer en el partido lo recrean permanentemente en los entrenamientos entonces el jugador va creando unos hábitos en el inconsciente que hace la jugada este Junior hubo un momento sumando un pedacito del mejor Junior del año pasado y de este que jugaba casi que igual claro de visitante claro no tenía otra manera de jugar y ahí está el gran contraste porque antes de las eliminatorias de los cuadrangulares tú no te veías un futuro con Junior en cambio ahora con Junior tú estás claro que Junior puede ganar ya hablaba con un doctor que nos acompañó acá el doctor Piedraíta y bueno él me dice que no pero yo le digo que la emoción no te nuble la razón porque él tiene un enfrentamiento con Comesaña todo esto es de la opinión porque como me dijo el Junior conozco a Comesaña pero entonces yo le ponía el ejemplo le digo bueno tú esta UCI de neonato funciona perfecto cuando estás tú resulta que tú te vas y esto se vuelve un caos y si tú estás con posibilidades de volver tú que crees que debería hacerte el dueño de la clica a no llamarme a mí bueno eso es lo que hacen ay el día que no esté Comesaña bueno ese día surgirán los Chichernández los Humañas habrán otros pero mientras yo tenga la mano a quien me asegura que me va a poner a funcionar esto yo lo llamo entonces ya se quedó callado que no que él me entiende pero que no lo comparte y entonces pero dime si el argumento es o no es si Comesaña y en el poquito tiempo que teníamos yo no te indico que Comesaña va a estar es más de pronto no le sorprenda que el mismo Julio Comesaña en algún momento se aburra y diga no sigo más con el Junior bueno y después vuelva ya yo estoy hablando Comesaña a 10 pero pero si no es Comesaña siempre habrá otra persona o sea yo no soy tan cerrado y vuelvo les indico aquí fueron campeones y con 6 meses Humana fue campeón el Cheche Hernández lo que pasa es que tienen que interpretar al grupo que tiene todo el mundo me dice y me gusta que él haya dicho no sé quién fue el que dijo lo de Pinto todo el mundo dice ese campeonato fue Castel fue Castel bueno fue Castel y que ese campeonato de Cheche se lo debe a Pinto mentira ese Junior con el Junior de Cheche hubiese sido totalmente diferente a un Junior de Pinto si el Junior de Cheche lo hubiera doctor Barreto ofensivo tengo una pregunta aplicamos era dígame oiga perdón voy a hacer aquí un paréntesis porque habían prestado atención a lo que le dije el audífono usted también el próximo ahora que cambiemos de emisora el que no lleva audífono no se siente la orden al doctor Ricardo Mendoza de hacer un estudio tendríamos que tener si lo hago en mi casa no entran no doctor Portuano porque estamos pensando en montar un estudio desde un punto céntrico de Barranquilla y por control remoto hacer el programa y salir por la emisora que le parece excelente si hay la tecnología para tal efecto la presencia del doctor Ricardo Mendoza hoy aquí es eso no es en vano eso es como si si se fuera a transmitir desde el estadio claro una consola es una consola se manda el sonido del estudio y fuera al aire bueno eso si no le voy a dar almuerzo a doctor Barreto ni crean que le voy a estar brindando vamos a renegociar ese vamos a renegociar ya se imaginaba la mesa complicada yo 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 estaba feliz el más estaba estimulando la idea pero justamente un doble usted sabe usted sabe que yo vivo solo yo no tengo esa compañía pero si hoy hay unas aplicaciones rapidísimo para que traigan picadas mejor nos vamos con los oyentes buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes doctor Barreto Luis Ortiz Manotas bueno Luis Ortiz lo único que te agradezco es que no vayas a como llama lo que él hace a vaticinar a vaticinar nada sea serio usted es un hombre grande cuéntenos doctor el fin no me vayas a hablar oye doctor Barreto no tres cositas puntuales mire de pronto pongan donde pongan en la emisora sus oyentes van a estar con usted doctor no se preocupe ya aprendí esa lección no es así no es así tres cositas no rapiditas no no ya dígite una lo que dice el doctor Portuano acerca de del mejor equipo en Colombia no podemos negar doctor que es millonario totalmente que la final debería ser fíjese debería entre comillas debería es una justaposición incolora del derecho penal pero debería porque es el mejor equipo en Colombia debería ser el Tolima pero no millonario es el mejor equipo mire el señor Comesaña no Julio Avelino sino Avelino Julio como él se llama usted averiguó averiguó que él se llama Avelino Julio sí señor en la hoja de su nacimiento Avelino Julio Comesaña yo sé que usted trabaja con la fiscalía o que pueden demandar un partido por eso mejor guardemos eso para ese secreto porque pueden demandar el partido dice acá el profesor Portuano no no se preocupe el profesor Portuano Lucho mal escrito en la planilla el mejor equipo en Colombia es millonario debería ser junior millonario segundo el señor Avelino Julio Comesaña debe presentar por escrito una excusa formal ante la sociedad del departamento del Atlántico por las expresiones que dijo y por último doctor Barreto nosotros los junioristas porque somos junioristas a carta cabal vamos a estar con el junior hasta el final yo le digo sinceramente el junior tiene que estar en la final no hay una excusa diferente para que el junior no esté en la final lo que a mí me ha impresionado siempre es por qué están jugando más ahora que con el profesor Suárez el junior tiene la capacidad tiene el concepto colectivo tiene buenos jugadores pero además está compitiendo también en otro lado del Tolima bueno que quede la duda mira de pronto tú no estuviste ayer en sintonía y yo hablaba de que los grupos humanos sucede con frecuencia algunas cosas el River después que perdió con Lanús en la Copa Libertadores hubo un golpe en la emocionalidad de los jugadores que se manifestó en un bajón colectivo ese mismo equipo después con el mismo técnico ganó todo entonces lo que nosotros a veces llamamos rosca son comportamientos del ser humano si a mí me gustan los técnicos que festejan es más me gustó cuando Comezaña festejó el otro día yo no sabía que era que le estaba a mí me hubiera gustado que el profesor Comezaña se hubiera quitado la camisa y la hubiera paseado por toda la cancha probablemente lo va a hacer el próximo miércoles cuando estemos difundando usted lo quería ver desnudo no no dígame porque si eso es lo que quiere Comezaña todavía le puede dar como hace como una expresión como hacen los uruguayos y los paraguayos él tiene su sangre uruguaya y eso ellos lo hacen siempre exacto que no solo la use para insultar que no solo use su sangre para insultar sino para mostrar las emociones y la pasión que le genera el junior ¿no vieron a Comezaña llorando en diciembre en Medellín? oiga hay una cosa él estaba llorando la tronco borrachera yo también lloro cuando estoy borracho doctor Barreto para terminar me impresiona algo algunas confesiones de Sebastián Viera ¿qué dice Cheva? me impresionan esas confesiones a última ola ¿qué dijo Cheva? usted no sabe que el que contrató a Matías Hernández fue Sebastián Viera ¿usted no sabía eso? no, no de pronto ¿quién hizo el contacto? bueno doctor se lo ratifico se lo ratifico a usted y me ratifico en cualquier momento de que él fue el que lo contrató bueno tengo entendido que él lo conocía habían estado compartiendo en un equipo pero quien ok pero quien toma la decisión finalmente es el técnico eso fue un capricho de Suárez uno de los niños mimados de los Char se llama Sebastián Viera bueno y tiene todo el derecho el rey de la rosca no, no, no y le voy a decir algo mi querido amigo y va a tener que aguantarse a Viera bastante porque Viera es barranquillero más barranquillero bueno no te voy a decir más barranquillero que todo el mundo pero ha demostrado querer esta divisa querer esta ciudad y le digo algo el tesoro de uno está donde están los hijos no le extrañe que Viera se quede aquí haga una carrera de técnico y dentro de 15 años o 10 años estemos celebrando un campeonato de la mano de ese gran referente que es Sebastián Viera yo digo una cosa si usted quiere hacerle la rosca a Suárez el dueño de los últimos 30 horas de junio que llama Sebastián Viera ¿el último de los qué? el último de los 30 goles de junio se llama Sebastián Viera ¿y quién es el que salvó los últimos 40 goles que nos han podido meter? lo hizo bien pero yo siempre se lo he dicho hace dos años revisen los 30 últimos goles de Viera para que vean que ahí se fueron dos ayer en mi editorial que no acostumbro a hacer se llama dejemos de prejuzgar ¿se acuerda? por último no, no, ya se está pasando la vaina bueno, tira una última dale el barro se endurece como el fuego ah, ya esa la dijiste el otro día nadie te la entendió yo este día estaba escuchándote parecía el chapulín y el oro como el fuego hace una vasija no, pero no, no aprendete bien la vaina y nos la tira después va jugando listo ok yo solo espero que si Viera se queda en Barranquilla que no vaya a trabajar el celador de noche si va de noche no hay nada bueno ¿qué me decía usted mi querido invitado? que si Viera fuera el director de la rosca para sacar a Suárez se dejaba hacer los goles y era el que salvaba el partido díganos algo muy importante usted sabe que yo al mono Correa lo aprecio lo admiro y es un hombre mi tutor de hecho me ha guiado en situaciones de mi vida íntima ha sido un hombre que me iluminó que me con sus consejos me llenó de fortaleza para enfrentar mis compromisos con las féminas etcétera etcétera pero la verdad es que me decepcionó mucho la limpia que le pegó bien el programa este que ellos tienen en Telecaribe mono ahora que vaya a Barranquilla necesito hablar contigo te voy a sentar en mi pierna y voy a tener una charla fuerte este que bueno yo vi unos cachitos que le puso viera fue lo único que vi en una foto doctor Barreto se lo perrateó pero miserable y totalmente de mono hasta aquí no lo reconocía yo pensé que era otra persona la que estaba en el cuerpo yo tengo entendido que el doctor Marín le llamó la atención le dijo te fuiste de rurru te fuiste de mono de rurru ayer justamente hablé con Raúl con el rurru Correa lamentablemente aún estaba nervioso su señora madre está hasta ahora algo enfermita está delicada de salud tiene una señora ya de 92 años el papá 94 los jevos y los golpes que recibió esa gente la muerte de un hijo una vaina dos hijos se murieron uno asesinado que fue Alfredo y el otro hace un año de cáncer Jorge bueno oiga doctor Portuano por cierto ya de parte de todos juegan y su patrocinador ya hemos comprado su pasaje usted viene el día 12 de julio no lo traje antes porque probablemente probablemente no yo fíjate usted está hablando del regaño no 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 oiga usted sabe que me llamó gente a decirme que como yo permitía que el doctor Portuano me insultara ayer pero yo dije él le está usando esto para mañana decir no se dan cuenta de que ni aún con la rabia más grande yo tengo derecho a agredir a los demás yo pensé eso y estoy seguro que fue así creo que fue de esa manera estamos hablando de que ah de los hijos de que la muerte fíjense como es el tema de los hijos yo me voy a pasar mi cumpleaños muy probablemente en Buenos Aires con mis hijos pero el tema de los hijos es inexplicable la última vez que yo vi a mi hijo fue en Moscú él iba íbamos los dos para el aeropuerto y yo me iba a Turquía y él volaba a España y la despedida fue de rapidez en una estación de tren donde él cogía un taxi que yo no sabía ni a dónde lo iba a llevar entonces esa sensación me ha quedado que se me va a quitar cuando yo lo vuelva a ver y lo vuelva a abrazar o sea lo que pasa con los hijos no te pasa con ninguna otra persona por eso los padres del mono Correa son dos fuertes y sobre todo que es lo contrario a la ley natural la ley natural es que tú entierres a tus padres no que tú entierres a tus hijos todo eso es válido pero eso no justifica que ese manseñor haya dejado pegarla que el rubiera tan miserable pero y que le decía voy a buscar el programa el programa de la botinera véalo véalo y lleve este como se llama eso porque va a llorar no no yo si vi que le puso cachitos al mono o sea que se lo perrateó totalmente y Viera no contento le ha puesto cacho y a la salida le patió el carro a la salida le patió el carro le patió el carro y la botinera se la llevó el mono el saltaba ese en que él anda a propósito del programa y del mono ayer el pibe llegó a heraldo ayer oye usted estuvo ahí con el pibe dígale a mi amigo que no me invitó a Rafa claro a Rafa me había prometido llegó el pibe el gardo y alborotó todas esas ah todavía la gente no llegó bien pulgarote bien pulgarote pegó un par de puteadas detrás el pibe llegó no joda que calor no llegó y se metió con la gente y la saludadera y la abrazadera y la tomadera de fotos impresionante y a usted no le pidieron ni una foto no no estoy nada más para sentarme y hablar usted está sentadito ahí e hicimos un programa oiga pero y usted no se le dice yo tengo un programa que se llama todo juega él nunca habla de nosotros y nunca nos manda saludos en caracol nunca lo va a hacer si valenciano me manda saludos ya usted está ya usted puede mandar saludos prométame ya te lo acabo doctor Barreto él no gusta de Pinto porque Pinto le ponía cara maluca a los comentarios que él hacía en Rusia eso me lo dijeron a mí de buena fuente testigos presenciales esa es la cola que tiene Javier ahí hay una herida dígame sí o no públicamente con el profe Pinto incluso participamos en como en tres transmisiones él estaba allá en Moscú y bueno ¿y cómo te fue con él? no muy bien no no yo le voy a pedir un favor si usted me va a mandar saludos no me los mande el viernes a las ocho de la mañana que se programa no lo de nadie mande uno de sintonía a las tres de la tarde yo le voy a poner el ejemplo razón tiene un amigo mío el doctor Barreto que yo enseguida no paga aquí mal esto es una coba no no pero ayer lo del Valderrama ayer ahí estuve ahí en Eredaldo una cosa increíble Gardo y por qué no lo invitaron cuando el Junior está cuando estaba Suárez en la mala porque ahora es bacano salir a hablar de Junior porque él no salió cuando estaba Suárez Rafa Castillo lo estaba persiguiendo hasta que consiguió que fuera yo creo que el pibe todavía estaba penado con el tema ese de Harlan joder esa sí fue una salida en falso y lo peor fue que los tomaron a todos porque a Harlan le dieron un billete y se lo gastó en el matrimonio Harlan creo que está aquí en Barranquilla este el pibe cogió su platica y al final creo que fueron 150 mil dólares estoy hablando tocando de oído no me consta pero parece que en esa jugada el gran ganador es el equipo mexicano que tiene ni siquiera porque ahora Harlan Barrera ya pues rescindió su contrato con Central y Tigres pues también estaría por rescindir el contrato debido a los incumplimientos de hecho está sonando Harlan Barrera junto con Dubán Vergara el otro muchacho de Rosario Central que también no continúa allá para llegar como posible refuerzo de Junior pero simplemente un rumor sin embargo está casi confirmado que ya pues al equipo mexicano ya no tendría oportunidad de llegar pero él le firmó algo a los mexicanos si él le firmó pero pero el dueño del pase sigue siendo el dueño de los tres años esto sigue siendo el equipo mexicano si si creo que si pero rescindiría en ese momento igual para que así el mexicano va a rescindir pero tienen que alumbir el representante dice ¿qué compina el regreso de Harlan mi querido el regreso de Harlan bueno no como jugadores es un buen jugador si si indudablemente ya lo otro es la forma contractual como se vayan a arreglar con el equipo Junior pero yo creo que pero nosotros no tenemos nada que ver con eso no eso es como cuando me dicen a mí era que comestaña dejó al Junior tirado yo no tengo nada que ver con eso a mí me interesa comestaña cuando juega cuando juega y si amigo el gol todavía me duele es más que tiene que pasar yo lo traje a River para nada en sequera o sea joda loco nosotros deberíamos estar ahí o sea todavía me duele creo que si él hubiera durado un error grande grandísimo llevábamos tres años esperando a Jardas si seguía seis meses más ya no quedaba dueño de sus derechos deportivos claro él tenía ya cumplía el contrato en diciembre con Junior y quedaba él autorizado pero al quedar el libre negocié con Junior pero es que lo que pasó aquí vino el Nietzsche con el italiano y le hicieron la vuelta al equipo mexicano ellos consiguieron que él firmara un contrato al equipo mexicano ya de una vez que el mexicano tenía el poder de ellos y él le apareció lo de Rosario entonces los mexicanos dijeron bueno cotizanos lo único que no le ha salido para que esto haya sido perfecto para los mexicanos es que a Jardas no le fue bien en Argentina pero Jardas sigue siendo un buen jugador después porque sí adaptarse así tan rápido a un juego que da la sensación de que supera el jugador colombiano no marca el jugador colombiano no juega cuando llega a Argentina ellos tienen pinta de flojos supera le supera la velocidad de él su ritmo y que le tocó también entrenadores que trabajaban estilos defensivos como el caso del Patón y además lo sacan además el técnico que lo podría cubrir un poco y darle más confianza lo sacan a los 4 o 5 partidos a Bauxa claro oiga le quería hacer una pregunta en relación a la selección colombia igual este partido no es referencia para nada pero porque este muchacho morocho el Chevrolet el que hizo goles allá en Dubán el Chevrolet Dubán Zapata por su Chevrolet esa vaina un camión porque en la selección yo vi otro tipo hasta la chancletona de nuestro gran ídolo para retomar un término monístico la chancletona y Falcao lució mejor yo esperaba que a quien teníamos que esperar con todas las luces era Dubán que viene a ser goleador en el fútbol y ser uno de los grandes de los primeros goleadores que pasa con esos muchachos en su cabeza pánico escénico yo pienso que más de Dios pánico escénico pero él tenía que o no lo hicieron sentir una estrella posiblemente pero también hay que darle un espacio darle un tiempo que se sienta titular el arquero este que cometió un error en el partido de división que tuvo Colombia en Europa ese perdón no vuelva de la camiseta ¿cómo se llama el que aquí de arquero pero Arboleda Arboleda trabajó ahorita porque quiso quedarse entrenando porque había un trabajo específico de arqueros pero no estaba convocado no si convocado no estaba pero si estuvo convocado pues al microciclo y significa que que iros de alguna u otra tampoco lo va a decapitar de Goyard y le va a quitar toda la oportunidad pero ¿qué explicación le encuentras al comportamiento de Zapata ayer? yo no le encuentro ninguna la única que se me ocurre es que tenía pánico escénico no sé no sé qué pensar jugó mal jugó mal le rebotaban las bolas todas no pero yo sí estoy de acuerdo porque el jugador debería aprovechar la oportunidad para siquiera pensar en que podría estar en la titular pero Duván Zapata tiene su espacio en la selección no porque juegue 10 o 15 o 20 minutos mejor o peor está por una temporada brillantísima pero bueno él tiene que ratificar en la selección a veces ocurre así jugadores que en sus equipos demuestran unas cosas se aprovechan de un funcionamiento que le favorece sus capacidades sus características y llega una selección que tiene otra manera de jugar hay otros líderes en fin hay una cantidad de cosas pero bueno el buen jugador se termina imponiendo ahora ocurre un problema con ese muchacho Roger Martínez a mí particularmente sí yo pensé que no iba a ser convocado en los 23 independientemente del hecho de esta hora que le aparece lamentablemente que no ha pagado para que se ponen a tener hijos como locos cuatro hijos ve que no sean sin vergüenza lo hizo el conejo uno puede ser conejo pero si eres loco pague porque cada hijo con otro del mundo tú no eres responsable 25 años tiene cuatro hijos con cuatro mujeres pero con la misma sí me llamó la atención así como echaron al bolillo porque le pegó una mujer un referente de la selección colombia tiene que cuidarse en ese tipo de cosas porque él tiene que pagar y que los hombres sepan que si paga un referente el que anda por ahí teniendo hijos dejando tirados pague pague no no eso sí estamos totalmente de acuerdo y lo otro le tengo una primicia doctor Barreto primicia de portuano la última primicia que tiró fue la ida usted sabe que yo aquí en Miami conozco gente ahora que usted habló ahorita de Dubán Zapata perdón ¿cómo se llama este el backcentro el negro al toste que creo que jugaba en el Milán Lucumí ah no Cristian Zapata está coqueteando con Junior hay conversaciones doctor Barreto me lo dijo Alvarito Hernández quien le tengo otra primicia el que me dijo que Vaca dijo que iba a venir a jugar gratis aquí se la voy a tirar brava se la voy a tirar plena el domingo que estábamos en la casa del empresario oiga por cierto doctor Portuano ahí están esperando que si usted dejó la tarjeta abierta no sé qué problema tiene usted por allá y me estaban escribiendo es que resulta doctor Barreto que a raíz del poco de grito y la huya porque estábamos dándole al chupe como de las 3 de la tarde se podrá imaginar cuando Colombia cuando Hernández mete ese gol en el último minuto y tiraron ponchero y toda vaina resulta que el vecino atrás nos echó la ley doctor Barreto y descubro con sorpresa que de las 20 personas que estábamos viendo el partido solamente 3 teníamos los documentos en regla que era nuestro amigo Julio Pereira el empresario de Jan Gutiérrez y adivine usted doctor Barreto entre los prófugos quien iba encabezando el pelotón corriendo por todo el 95 norte al barito el empresario el man está sin papeles oiga tiene 40 años está ya y tanto que habla de los jugadores por eso es que no viaja por eso es que el man nunca sale ahora entendí ahí corrió como alma que lleva el diablo y con los ojos inyectados de sangre llenos de pánico yo no lo podía creer doctor Barreto sin papeles oye ya se anda por Miami hay un montón que andan así doctor Barreto claro claro y te hablan en inglés no hablan español ni nada y los manas piden siquiera medio papelito no tienen nada se dice que Zapata si estaría como ya en disposición de venir aunque también se habló de algo de Flamengo de Brasil claro claro pero bueno es que también es la parte económica porque bueno competirle al Milán de Italia es competirle al Milán de Italia es una cosa pesada y además si el Milán no lo quiere no pero me refiero hay otros equipos que quieren la capacidad económica para llevarse a Crite en Zapata y que a pesar de su edad yo creo que tiene un mercado interesante pero el hombre te tiene un dato el man se quiere venir para Colombia y él quiere jugar en Junior usted sabe que a todos los amigos personales porque en Junior y no por ejemplo en el Deportivo Cali porque él quiere jugar en Junior no te voy a dar más detalles pero parece que hay unos factores pasionales sabes que hay una cosa quejada más que yo pero otra cosa rara la convocatoria de Cristian Zapata a la selección tuvo poquísima continuidad este año bueno en los últimos años realmente Zapata ha estado ahí Javier ¿no te gusta esa contratación para Junior? ¿ah? ¿no te gusta esa contratación para Junior viendo la porquería de fiesta que tenemos? si claro tengo un recorrido es un lujo si si es un jugador lo que pasa es que uno lo ve digamos el parámetro para el análisis de él es el fútbol europeo entonces allá uno lo ve con algunas flaquezas pero aquí en el medio colombiano pudiera pero profe no voy a no voy a debatir en cuanto a calidad en cuanto a antecedentes ¿cuál sería la diferencia por ejemplo Cristian Zapata con Matías Fernández? no 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 Cristian Zapata tiene más más continuidad ha tenido más continuidad más regularidad ha jugado no es titular titular inamovible en el Milan pero tiene un buen número de partidos es que Matías Fernández jugaba tres partidos cuatro partidos y además de que es un hombre de selección todavía porque Matías Fernández hace rato y todavía teniendo edad para hacerlo dejó de ser selección Chile hace mucho rato perdió el puesto con un veterano como el Mago Valdivia ¿quién metió al Matías en esta conversación? no no le pregunté que en cuanto a antecedentes de partidos jugados ¿cuál era la diferencia entre Matías y Cristian? pero este más reciente Matías hace diez años que no hace nada está más vigente oye está más contento ahí de suplente en el Junior masticándose ese billetón ni siquiera de suplente en la tribuna anda Matías Fernández ya hace rato la banca no va yo creo que uno por vergüenza con ese pedigree yo hubiese renunciado al equipo o sea yo después de haber pasado tantas cosas en el fútbol y con el dinero que se supone que ellos han ganado hay una cosa que se llama dignidad deportiva yo hubiese hablado con el profesor Gomesaña o me ponen o profesor Gomesaña discúlpeme déjenme yo reciendo este contrato porque yo no puedo seguir engañando a esta gente del Junior que confió en mí pero yo creo que a veces que eso como que no existe ese verbo ese verbo renunciado yo todavía soy bastante oye el otro tema del muchacho del arquero el tercer arquero Montero la muestra la contramuestra la contramuestra le dio positiva pero de llegar a ser sancionado la sanción le caería después de la Copa América o sea no habría inconveniente con que él dispute la Copa América simplemente que posiblemente llegue a ser sancionado pero esta sanción llegaría después de la Copa América ¿qué le encontraron en su cuerpo de qué droga sustancia prohibida? se la leo doctor Portuanos ya se la busco exactamente porque la verdad que el nombre no lo recuerdo muy bien pero es una sustancia él ya venía hablándose desde hace un tiempo desde principios de este año de una de un posible topaje a él le salió la muestra la primera muestra le salió positiva y la contramuestra y la contramuestra también ratificó el disculpa Karina me escribe acá John Canva y me dice que si no estamos ya saliendo por Valledupar yo creo que con el tema de la mudada en este momento no estamos saliendo en Valledupar ¿no? ok no estamos saliendo porque me estamos oh que lástima porque ya tenemos una vasta sintonía doctor bueno pero bueno creo que yo en algún momento todo esto se restablecerá y seguiremos saliendo definitivamente no porque usted sabe que ellos creo que ellos comercializan los horarios y no deja de ser como entonces probablemente decirle amigo Canva que si se fije que está sonando en este momento por donde nosotros salíamos porque no es fácil profesor Castel aquí le tenemos la sustancia ya al doctor Portuano y también para claridad esa sustancia para el doctor Portuano ¿cómo? Isometeteno era la sustancia que utilizaba que utilizó Álvaro Montero que fue un medicamento para tratar un dolor de cabeza una migraña es lo que viene diciendo que sufre una migraña esa es la sustancia doctor Barreto su opinión el Isometeteno sirve para la migraña gracias sigamos el programa bueno a veces no no de verdad es una medicación para eso para la migraña es una cefalia de tipo vascular entonces no voy a hablar de medicina pero sirve para eso pero en que forma es considerada prohibida para el ejercicio de un deporte es como el caso de Paolo Guerrero también que se tomó un té de coca para aliviar una gripa y mire todo el problema que le desencadenó ese cuento yo nunca se lo creía ese cuento del té de coca otro perro con ese hueso lo que pasa es que todos estos efectos como son vasculares producen vasoconstricción y o sea contraen los vasos y eso de pronto puede estimular otro tipo de situaciones y es posible pero yo no eso es correcto doctor Barreto así lo leí ayer yo sabía que usted iba a saber lo felicito lo que acaba usted de decir es lo que está generando la confusión oiga yo le acabo de decir algo simple para un arquero un arquero del Quindío que no lo recuerdo como se llamaba que le decían el Chapulín algo así también él usaba algo para la caída del cabello Quintavani que usaba y eso le marcó le marcó le marcaba le marcaba positivo como se llama el hombre el Quindío que fue sancionado un par de veces la Pinta García oiga la Pinta García que Quintavani que venciaba sí claro sí también o sea que en el fútbol hace rato que hay centraor y cabeceador no le voy a decir algún par de nombres más no díganos díganos nunca en el área usted le hiciera la Pinta García murió y era peligroso en el área cuando salía la Pinta si tenía tronco de pinta yo no como de esos manes así con mucho estrógeno esa testosterona que se inyectan vainas y hay otros hay otros así medio clandestinos pero en el Junior no 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 en el Junior no no Álvaro Santamaría no hombre no Álvaro Santamaría no el Cucurrucho ah Cucurrucho claro la Cucurrucha esa sí no tejieron algunas historias oye que el chiquirro pateaba con las dos piernas no hombre comía las dos carnes no el chiquirro si se vara porque hay un maluco el amor existe yo veo una pareja a veces que yo veo y digo oye esta mujer tendrá pareja y aparece el man el amor es un milagro el milagro del amor el milagro del amor el milagro del amor y el mal le quita los zapaticos y la vieja toda insolente yo sí que le pego un tablazo creo que tenemos un oyente vámonos con el oyente buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes con Pedro Antonio ajá Pedro Antonio ¿cuándo sabe? no hola Pedro Pedro Antonio Marín Durán ajá cuéntanos suena molesto suena molesto el señor Montero ajá no deben culparlo de Doppi porque yo no creo que en el mundo haya un arquero que se dope porque los arqueros no necesitan dos pases sí es verdad que yo creo yo creo que hay una pequeña equivocación hombre sí el tipo hay que revisarlo porque yo pienso que ese tipo no tiene por qué dos pases que arquero se dopa si no gasta energía si no es el que claro con ese poco de maluco que tiene la defensa de pronto si necesita un tipo de sustancia psicoactiva hay unos doping correcto el doping que está suponiendo Pedro ajá es el que normalmente pensaríamos nosotros oye como se va a meter algo un arquero alguna época hubo un arquero que hasta ajá y yo no sé yo preguntaba oye ven acá pero para qué si él está en el arco pero bueno ahí lo inducían pero claro que le tengo el dato de los partidos que lo busqué desde 2012 o sea desde que Cristian Zapata está en el Milan hasta de dos minutos hasta dos minutos Martínez Fernández tiene más partidos y en los últimos dos años también tiene más partidos pero un tipo que tiene más vigencia en selección pero completo no en partidos totales tiene más mayor por eso digo la diferencia de antecedentes no es tanta contra el Zapata y hay que mirar el dato también se quedó que ya como media hora buscando eso está bien buena Ramiro vámonos con el oyente buenas tardes con quien tenemos el gusto hola caballero que tal doctor como están ustedes oiga muy bien como le va compadre cuénteme oiga muy bien excelente de Bayupá no no él es de un pueblo de Sucre tierra como diría el del Joe monte adentro oye el profesor le estaba preguntando y allá en Sucre sincero se está encadenando con ustedes o no sabe no sé si tampoco ya nos desencadenaron de todos lados yo creo que a nosotros nos están sacando particularmente vea si los tuvieras encadenado allá ustedes fueran número uno todos los rayos estuvieran escuchándolo allá en el pueblo todos los borrachos tuviera que los escuchara todo el mundo allá oye yo me asusté que todos los borrachos yo le he hecho en la mañanita el noticiero que lo daban regionalmente todo le encadenaban todo el mundo lo escuchaba allá porque yo llamaba y y te mandaban saludos que te habían escuchado en callos de palma en callos de palma sucre o la dios quiera que consiguieran eso que se encadenaran allá para que usted tierra gélida sí señor oye no yo no yo yo los puse ahora antes de después de la a la una y no sé si tocaron lo que hemos metido en el aire meternos en la en la sabrosura de junior otra vez pues vamos es por la victoria y póngale la firma no pero fíjate que casualmente ha pasado algo que como todo ha sido tan extraño ni siquiera estamos hablando de las posibles alineaciones de junior sino que estamos esperando el resultado vea yo hablé con alguien el otro día que me dijo hey pero el viernes tú cómo puedes hacer un programa sin hablar de junior es que yo considero está bien cada quien hace el programa que quiere pero a mí me parece que hablar un poquito antes a menos que surja una noticia pero si no que podemos decir es lucurar vea yo escuché hoy un montón de programas donde la gente llamaba a decir la alineación del junior dígame la alineación lo que sí tengo bien claro es que al señor Hernández si dejarlo hay para el segundo tiempo el hombre entra siempre que se ve el segundo tiempo el primer tiempo no lo meta porque tenemos ese cambio ahí es una virtud que tiene ese jugador probablemente cuando entra desde el principio no se engancha en los partidos pero los lee rapidito se siente cancillo ahí no da chicle no sé si es que le pesa mucho ahí la vaina de titular pero a jorarlo de gente y pongan a cualquiera Rangel no me parece que juega ese no juega a maravilla pero mejoró una amiguita para el partido o el partido este de Cali bueno se me habla sabroso yo estoy seguro yo solo voy a ir diciendo ustedes que nos prometíamos al final oiga usted no es familiar que nos ha pedido Castañeda no 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 Aldana Aldana ah Aldana si todos esos son de por allá los Aldana Julio César Aldana de Sagún esos son de Sagún pero eso no y como es que es su nombre perdón Félix oh Félix Aldana y ahí el pueblo el pueblo no se llama Cacho Cacho Adentro como es Cayo de Palma Sucre Cayo de Pico que Cacho Adentro Cayo de Pico Cayo Cayo vive de Cayo de Cayo oiga quien es el personaje más famoso de Cayo de Palma además de usted hombre que se ha cumplido Juan Calda el doctor Mario hay cantidad de gente que son muy populares allá en el pueblo pero no ¿cuántos líderes sociales han matado por allá? ¿cómo? ¿cuántos líderes sociales han matado por allá? por allá es un territorio de paz oíste bastante gloria a Dios los otros gobiernos los gobiernos aquellos de los falsos positivos siguen bastante violencia por ahí pero últimamente gracias a Dios atracos y eso como todo en la o está Colombia otra vez que quiere llegar otra vez a la violencia pero está bastante sana la cuestión a nivel de eso oiga y ¿cuál es el plato típico de ese pueblo? no allá es monte queso chigüero con queso arroz calentado ¿ah y de carne? ¿cómo? ¿y de carne? ¿y de carne que comen? no carne salada hace mucha carne salada sabrosa también no hay mucha variedad de comida oiga ¿qué hace la gente en ese pueblo después de las nueve de la noche un día que llueve? córrete a burla ya ni burra ya ni burra usted tuvo contacto alguna vez afectivo tuvo contacto afectivo alguna vez con algún momento hay un semollente después de la noche con María Casquita es un mentiroso no le da miedo bueno señor pues ya me presento un día de esto bueno también te cuento el sombrero yo me imagino con ese man siempre en un gente tan simpática en la maca en la maca echando oiga pero bueno vamos a enlucubrar ya que es lo que le dijo cuál es la alineación del junior pero usted sabe que eso fue influenciado a la gente por el síndrome de la alineación de los periodistas no había ningún medio periodístico que no se empecinara desde seis meses atrás en una alineación en una alineación yo siempre lo vean acá no pero para para el medio periodístico es muy importante definir acertar tener la primicia de la alineación o sea bueno yo no soy periodista para mí eso no me parece como tan determinante a menos que haya una duda especial por ejemplo la defensa hoy va a ser la misma las tres líneas de volante y no me van a mover a Narváez de ahí la única duda puede ser aparecer con Sebastián al lado del león o Teo Solo y Sebastián Hernández claro ya eso es todo la única o sea Teo Solo como salió el equipo claro Narváez Sebastián Hernández Cantillo James Sánchez Inestrosa Teo así como terminó jugando yo también creo pero hay gente que le encanta yo no entiendo por qué los medios de comunicación también se empeñan en sacar la alineación antes es más deberían hacer un estudio de cuántas veces aciertan para quitar eso porque es una tontería ganando credibilidad cuando aciertan posiblemente porque no hay más nada que eso significa para ellos haber estado en la noticia que mide usted en un comentarista deportivo bueno seríamos nosotros los que tendríamos que hablar ustedes que son pichones de periodistas que es lo que se debe o que mide usted doctor Barreto respete bueno bueno si se debe pichón de médico hasta cuando no pase mi primer susto se pone rojo el hombre no debe ser el color natural eso del color natural rojo ahí que le sale me dijeron me dijeron que usted que anda con boina usted tiene un perfil su vida ha pasado usted no fue burriquete carajo no pues ando con boina tengo unos sombreritos uno negro uno gris uno más o menos de color amarillento como estilo color paja más o menos y unas boinas ahí también bonitas como quiera yo creo que el junior hoy va a salir a lo que ha salido últimamente primero que todo asegurar bueno asegurar el cero no controlar el trámite de pronto desde la posesión de la pelota que al nacional no es tan difícil controlarle el trámite desde la posesión de la pelota no ha perdido agresividad el equipo salvo que hoy salga hay muchos costeños en Medellín allá Mario Bro se lleva a todos los empleados pero normalmente los equipos son capaces de dominar a nacional con la posesión no es un equipo o sea el junior sin arriesgar al salir a correr teniendo la pelota manejando el ritmo y haciéndole porque también salvo boca negra ajá así que un jugador que yo pienso que debería estar en la selección por su momento el mejor base central del fútbol colombiano hoy ahora mismo Leo Maya que Zapata y cualquiera pero que prestancia que intuición como como ha y te puede jugar de marcador de marcador de todos oye todos los balones le llegan a él todos anticipa los intuye tiene pateada larga distancia tiene media distancia sale jugando de cabeza barro arriba polifuncional pero y los textos y ahora que llegas a ese punto yo creo que Queiroz no ha tenido tiempo de mirar a todos quien es quien le habla al oído a Queiroz y ni siquiera es Reyes porque Reyes estaba metido con la selección serán los directivos o sea quien es el que le dice a Queiroz hey mira esta es la lista o sea o él vio cuantos partidos puede haber visto le pareció le pareció mejor este muchacho Lucumí si que Bocanera tal vez pensando en juventud no y también le pasa el peso del fútbol europeo no no pero está en México no está en Bélgica en Bélgica no en Portugal no en el Gens KRC Jeng de Bélgica Jeng pero bueno está bien yo no voy a descartar que la posibilidad de jugar allá pero Lucumí no es más que Bocanegra yo tampoco y además que totalmente seguro y además que el partido ante Panamá no permitió ver exactamente qué jugadores puede ser o sea no fue una medida no Panamá no fue una medida de nada a Lucumí no lo atacaron o sea no sabemos si Lucumí marca si Lucumí defiende bien si puede ir un salto porque bien solo sabemos que es zurdo sí y no se le vio torpe con el balón lo que pasa es que la torpeza también se te puede asomar si te presionan si te gambetean si te encaran pero en ese sentido jugó supremamente tranquilo claro sí pero a alguien le tiene que yo creo que son los dirigentes los que le dicen mira esta es la potencial lista pero ellos son hombres ellos miran ellos van a ser un mapeo a mí me llamó la atención que no convocara Villa por ejemplo al de Boca al de Boca no sé pero oiga a mí me llamó la atención fue la salida de Cuadrado en la primera línea de volante claro que ese partido no es medida para nada pero viste que la primera línea de volante siempre ha sido la gran discusión de los últimos años Barrio, Cuadrado y Cardona los tres en la misma línea casi en la misma línea sí y entonces Cardona y Cuadrado venían a sacarle el equipo desde atrás yo quiero ver a ver si va a seguir si va a seguir insistiendo en ese esquema ¿cuándo tiene otro partido? el domingo contra Perú ese sí es un rival ya tiene años de trabajo tiene el mismo técnico la misma idea mejores jugadores más acoplados así que ahora viene el año de Gareca que más hay dos equipos que probablemente no tenemos en cuenta para la Copa América pero pueden dar el batatazo Venezuela y Perú y Perú bueno pero no tanto porque Perú es un equipo que en la Copa América siempre le ha ido bien es un equipo independientemente del momento animador exactamente pero no llega no llega no culmina todavía todavía le falta pero está acercándose a eso está intentando hacer siempre ha sido un equipo que ha hecho buenas presentaciones en Copa América y además es bicampeón del torneo y además fue al mundial hizo un decente mundial exactamente por lo menos desde el modo de jugar exacto y Venezuela que va poco a poco va dándole va cada día mejorando en presentaciones y tiene un grupo relativamente accesible pero peleando ese puesto con el Perú suponiendo uno que Brasil pues no vaya a tener inconvenientes pero esto es impredecible sin embargo son equipos que siempre van a ser complicados por la calidad de sus jugadores y cada día la proyección que tienen ¿no? hay un oyente ahí vamos a pasar buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes ahorita no les hablé de fútbol ahora sí oiga el partido de la tranquilidad ahí no hay que desesperarse hay que ver con qué viene nacional y así lo esperamos nosotros pero sin desesperarse sin desbocarse como cuando el caballo es brincón el jinete lo domina hoy el Junior es el jinete bueno eso fue más o menos lo que dijo el profesor Castelo ya pero el doctor Tamara no con quien ah es que no nos habló de Junior nos habló ahora sí Oscar Jiménez Oscar Oscar y el de la burra ¿cómo es que se llama el doctor Ernesto? el del pueblo este Aldana 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 Félix Aldana Félix Aldana a Félix ojalá nos llame diario Félix que placer busquenme un momento ahí Todos Juegan que tengo un poco de gente ahí en la lista de Todos Juegan 81 y no sé quién es para decir lo que me están diciendo o no sé si tú lees el Facebook Live por allá echándole vaina no sé a quién le estarán echando vaina porque hoy nos hemos portado bien estamos tranquilos doctor Portuano mire está serena no dejé la casa la familia la familia le hace bien oye ese nervio que tuvo oiga doctor Portuano sus hijos que saben del Junior absolutamente nada pero mis alegrías son sus alegrías así que ellos van a estar viendo el partido conmigo absolutamente confundidos ante los improperios que seguramente voy a estar gritando y usted no ha intentado transmitirle ese gen futbolístico a ellos ellos son más bien de natación y vainas así y no sé qué les pasa hablan castellano yo tengo que traducirle no sé francamente doctor Barreto yo creo que a mí me faltó aquí hierro caliente a la edad de 5 o 6 años eso ya quedan tres hipotazos bien dados y esos manes después hablaban en español clarito yo preferí seguir los consejos de la psicología moderna etcétera conclusión los manes no hablan bien español eso ha sido un grave error pero bueno ya ellos lo enmendarán ser bilingüe hoy en día te abre puertas claro que tiene la facilidad que tiene en la familia y alguien que permanentemente le hable el idioma tiene que aprovecharlo fíjate el fútbol hubiera sido un buen vector para que él bueno creo que está llorando los dos años que llegaron a Miami ya estaban absorbiendo la cultura latinoamericana de verdad y ya les estaba empezando a gustar el fútbol y eso pero desafortunadamente volvieron acá a California y ahí se me dañó la vuelta doctor Portugano aprenda de natación o aprenda a nadar para que vaya con ellos no yo voy yo le hago porras y yo grito y toda vaina no no uno tiene ellos tienen derecho a hacer lo que ellos son cada quien tiene autonomía en el desarrollo de su personalidad yo no voy a hacer que nadie calque nada que no sea lo que no le nazca a ellos mismos joda yo no sé yo soy un poquito más de la línea dura yo creo que a uno lo tiene que marcarlo de alguna manera no marcar algunos límites algunas direcciones obviamente pero pero lo demás que por ejemplo ¿quién me metió a mí el junior? mi viejo llevándome al estadio ah bueno también claro igual a mí eso es verdad lo que dice el doctor Barreto pero ahí es donde lo iba yo no pero si usted se mete que allá en Miami que en el patio ¿cómo que llama el patio ese donde usted va? la terraza de Caribe de Han de Han pero doctor Barreto fue terrible quedó vacío eso doctor Barreto cuando vieron que llegó la policía no quedó nadie y se robaron unos cargadores de celular arrancaron pero se dieron un poco de vaina y allá adelante iba nuestro querido amigo Alvarito encabezando el lote encabezando el lote en una fuga oiga doctor Portano usted va a ver el partido del junior hoy con quién al lado de quién yo aquí lo veo yo lo veo por RCN Internacional profesor Castel ¿y al lado de quién? ¿con quién? ¿en compañía de quién? no con mis niños con mis hijos aquí sentados juiciosos usted no tenía un cuñado por allá peruano o ya se peleó con él pues sí doctor Barreto entonces como le estaba diciendo oye todo el mundo a mí me pasó un año en Nueva York yo tenía un amigo que se había ido para allá y me decía que él trabajaba poniendo chip entonces yo me lo imaginaba yo me imaginaba todo el que vivía en Nueva York que trabajaba en el World Trade Center o sea yo no jodas Nueva York jodí cuando llegué el maíz parecía una zapatería esta de aquí que está la foto de la modelo en cuera entonces yo me estoy imaginando el patio ese de los dos portuanos uno se imagina el lago el cocodrilito ese que te sale por todos lados ¿cómo es que se llama? el leitore ¿cómo se llama los cocodrilos? alligator ese alligator eso que te sale por todos lados una iguana grande bueno son cocodrilos yo la verdad no sabía si se han comido alguno pero son unos cocodrilos que dan toda la pinta y resulta que este me habla de ponchera yo creo que este es un patio bastante latino ¿no? otro portuano otro barretto usted ha visto las fotos ahí en el chat de todo juega un patio a todo dar bien bacano y las paredes son bajitas afortunadamente porque la fuga fue por las paredes de la parte de atrás de la casa y Álvaro es chiquitos y Álvaro voló pero llevaba como tres cargadores de celular en la mano no con eso tres cargadores se defiende una semana claro él con eso come otro portuano yo no quisiera ser amigo suyo un abrazo al barrito por cierto doctor oiga profesor Castel le voy a hacer una pregunta antes de si ponga que por alza cosas de la vida junior no pase para usted el profesor comesaña cumplió y cumplió y tiene que seguir tiene que seguir no hay de otra están maiceneros ustedes pero terriblemente pero y como le vas si no sigas a alguien que te demostró en un mes que puede retomar el sendero por supuesto pero claro o usted quería otro portuano usted exige la victoria yo creo que a comesaña no lo trajeron para que si me mete a la final que se quede si no me mete que se vaya yo lo veo claro alguien me dijo que si se mete a la mitad que se quede si no que se vaya pero yo no o sea yo no lo veo tan así tan fracaso y si pierde la final no no ya está es que tú me das así que el partido de Cali fue bueno a ti te gustó como jugó Cali no hablemos del resultado no el segundo tiempo del Cali me gustó si si claro si junior no jugó bien no es que no fue por eso fue la alegría del segundo junior mejoró con la entrada de Sebastián la promó un poquito mejor eso si va a ser el cambio y el cambio lo hizo comisaña llamemos a la cosa por su nombre el cambio arregló a junior si seguro es que el Cali buen equipo el Cali tiene buenos jugadores yo creo que comisaña cumplió para mí cumplió o sea hasta dónde nos llevó con lo que veníamos yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a esta instancia y hoy está doctor Barreto si comisaña saca al junior campeón si él le va a dar gracias a alguien ¿a quién tiene que darse? en su opinión a Suárez a Luis Grau si le va a dar qué? gracias a alguien ah gracias ah no no lo entendí clases no yo no entendí clases este no Lucho Grau tiene que ver mucho con Lucho Grau mantuvo el trabajo que él hizo y que dejó abandonado en diciembre en busca del sueño argentino Luis Grau convenció a Suárez para que se siguiera implementando obviamente faltó algo en Suárez y fue la energía la motivación es que los jugadores siguieran creyendo en el proyecto esa fue una falla en Suárez pero el trabajo lo siguió haciendo Grau y vaya que se ha dado resultado no sé qué opina el profesor Cartel no sí bueno el profesor Cartel va a opinar mañana porque ya estamos sobre el tiempo profesor Cartel pero yo sí creo que hay que reconocerla ¿a qué hora comienza la transmisión? cinco y media ¿por dónde lo oigo? Blue Radio yo me voy a... porque el otro día pusieron un argentino ahí que me durmió y me lo puedo cambiar de mi zona se lo tiró no tiene nada que ver con Blue Capria no a mí me durmió Capria no me gustó bueno un abrazo y mañana yo me voy de samba con nuestro vallenato integramos la región 10-10 Barranquilla 13-60 Cartagena 10-50 Valledupar 15-80 Cincelejo 91.7 Río Hacha y 94.7 San Juan del Cesar Sistema Cardenal con nuestro vallenato integramos la región 10-10 Barranquilla 13-60 Cartagena 10-50 Valledupar 15-80 Cincelejo 91.7 Río Hacha y 94.7 San Juan del Cesar Sistema Sistema Cardenal Transmite desde Barranquilla Sistema Cardenal 10-10 kilohertz en la banda AM de su radio Cardenal Sistema Cardenal Vallenato Sin Miedo En el Sistema Cardenal son las 2 y 29 minutos Sistema Cardenal Doctor José Antonio Obregón médico cirujano egresado de la Universidad Libre y de la Universidad Nacional de Colombia especialista en medicinas alternativas informa que atiende solamente en la ciudad de Barranquilla en la carrera 45 número 84 77 en el centro integral diagnóstico integral exámenes de perfil lipídico y escáner de órganos tratamiento de enfermedades crónicas como gastritis colon irritable estreñimiento úlceras artritis artrosis y osteosporosis además tratamientos de desintoxicación y limpieza arterial medicina natural sin compuestos químicos reserve su cita llame ahora al 320-542-5789 buenas tardes para todos bienvenidos a este programa hablemos de salud y el informativo de la salud hoy un tema más de salud más conocimiento para ustedes en estos temas de salud que es muy importante que la comunidad se instruya y precisamente el tema de hoy es una de las enfermedades uno de los trastornos que todos los seres humanos en cualquier momento de nuestras vidas hemos sufrido vamos a hablar de los dolores de cabeza son tan frecuentes los dolores de cabeza que incluso han servido la palabra dolor de cabeza para expresar incluso problemas cualquier tipo de afección fíjense ustedes que cuando por ejemplo en un partido de fútbol un jugador tiene una marca a presión le dicen al jugador tuviste un dolor de cabeza con el marcador de punta ¿verdad? porque te marcó a presión y no pudiste hacer nada tuviste un dolor de cabeza es una expresión que refleja popularmente el sufrimiento de un ser humano cuando presenta un dolor de cabeza entonces vamos a esclarecer vamos a tratar de emitir algunos conceptos acerca de los dolores de cabeza porque la verdad es que es un término y son unos trastornos demasiado extensos demasiado amplios la cantidad de patologías que pueden cursar con dolores de cabeza que incluso ni los más especialistas en la materia muchas veces aciertan con algunos pacientes una cefalea pues o un dolor de cabeza siempre representa una de las formas más comunes de dolor en la raza humana yo diría sin temor a equivocarme que el dolor de cabeza definitivamente es el dolor más frecuente en el ser humano desde niños podemos estar sufriendo de dolores de cabeza generalmente estos dolores de cabeza o cefaleas se presentan de forma intermitente generalmente con esto no quiero decir que hay personas que tengan dolores de cabeza constantes perennes 24 horas 48 horas se presentan claro que sí pero lo que más comúnmente se presenta es que sean intermitentes o sea que el dolor va y viene incluso a veces sin tratamiento farmacológico las formas más frecuentes de dolores de cabeza corresponden definitivamente a la migraña o jaqueca o a las cefaleas tensionales la clasificación internacional hoy en día de cefaleas es muy extensa yo diría que hay más de 120 tipos de clasificación de cefaleas sin embargo las más frecuentes definitivamente son la migraña o la jaqueca y la cefalea tensional y en estos momentos de tensión de estrés de conflictos políticos económicos internacionales laborales familiares etcétera las cefaleas tensionales ocupan gran parte de todos estos dolores de cabeza tanto las cefaleas crónicas como las residivantes pueden provocar dolor pueden provocar angustia pero generalmente no reflejan un verdadero problema grave de salud hay gente que se se angustia lo vemos en las urgencias la gente se pone pálida sobre todo cuando gente inescrupulosa imprudente llega y comienzan a decirle mucho cuidado ve que fulanito sufría dolores de cabeza y le encontraron fue un tumor estas personas llegan a un servicio de urgencias pálidos sudorosos se les baja la presión o se les sube la presión por el pánico que le ha provocado no solamente el dolor sino pensar de que esto puede tratarse de algo grave dentro de su cerebro sin embargo cualquier cambio en el patrón o naturaleza del dolor podría ser un síntoma grave por ejemplo que un dolor que era esporádico que daba de vez en cuando cambie a un dolor frecuente un dolor leve una persona que sufría de dolores de cabeza leve y de pronto de la noche a la mañana presenta un dolor muy intenso esto debe ser un signo de alarma y me estoy adelantando lo que yo iba a expresar al final debe ser un signo de alarma para que este paciente acuda a su médico inmediatamente pero cuáles serían las causas cuáles son los orígenes de los dolores de cabeza así como podemos encontrar en la clasificación de los dolores de cabeza muchísimas muchísimas muchísimos tipos de dolor de cabeza igual vamos a tener muchísimas causas mire una virosis un resfriado común puede ocasionar un dolor de cabeza un malestar general verdad una sinusitis frontal puede ocasionar dolor de cabeza cualquier tipo de infección pulmonar infección renal nos puede dar un dolor de cabeza intoxicación intestinal el mismo estrés la migraña pero dentro de todas las causas las más comunes definitivamente son la herencia para nadie es un secreto en el gremio médico que una gran cantidad de pacientes migrañosos tienen padres o hermanos o tíos o abuelos que en algún momento de su vida han tenido este problema de jaqueca o migraña que es el tipo de dolor de cabeza que definitivamente se ha identificado el gen que la transmite y este gen está situado en un cromosoma específico que ya se conoce que se llama cromosoma 9 entonces los dolores de cabeza mis queridos amigos y amigas se pueden heredar sobre todo la migraña que es uno de los dolores más frecuentes que se presenta más en las mujeres que en los hombres por aquello de las hormonas se hereda así que si la señora sufre de dolores de cabeza probablemente sus hijos sobre todo las hijas pueden heredarlo la edad hablamos de migraña definitivamente porque es la cefalea más frecuente existe algunos pacientes infantes niños que pueden tener dolor de cabeza pero no es frecuente a estas edades la migraña se presenta igual en varones que en niñas pero a partir de la pubertad 13-14 años y debido a los cambios hormonales se dispara la migraña en las mujeres parece ser que la influencia estrogénica y de los progestágenos producidos por los ovarios de estas niñas que ya despegaron que ya llegaron a la menarquia que ya están menstruando puede ocasionar y disparar la migraña el estrés definitivamente uno de los factores más importantes y que yo personalmente trato de manipular ya sea farmacológicamente o psicológicamente el estrés es independiente del tipo de estrés definitivamente cualquier factor cualquier desencadenante de estrés o alteraciones emocionales llámese ansiedad o depresión puede desencadenar dolores de cabeza entonces aquí en este sentido vemos que no solamente los pacientes que sufren de migraña cuando tienen estrés se van a exacerbar sino también pacientes que no tengan una migraña de base pero que tengan una cefalea tensional y en este caso del estrés vemos que hay algunos síntomas asociados estos pacientes cuando tienen dolores de cabeza asociados al estrés vemos que concomitantemente van a presentar alteraciones del sueño caídas del cabello problemas digestivos como colon irritable gastritis disfunciones sexuales o incluso pueden estar presentando algún tipo de dermatitis o problemas cutáneos hay dolores de cabeza que definitivamente tienen que ver con la alimentación y por qué tienen que ver con la alimentación definitivamente porque cuando nosotros consumimos algunos alimentos que son tóxicos para el hígado puede desencadenar algún tipo de disfunción circulatoria se me había olvidado decirles que la migraña específicamente está catalogada como uno de los tipos de dolores de cabeza o cefaleas de tipo vascular o sea que tiene que ver con la circulación cerebral entonces hay alimentos como el chocolate principalmente y el café que deben ser eliminados en el paciente con cefaleas el el banano plátano o guineo maduro aquí hablando en la costa nosotros no debemos comer guineos maduros cuando sufrimos de algún tipo de dolor de cabeza predominantemente migraña la comida chatarra perros calientes hamburguesas nada de eso debemos consumir y alimentos que sean o que contengan quesos procesados queso parmesano queso holandés que la pizza que lleva requesón estos alimentos son completamente dañinos el alcohol independientemente del tipo de alcohol pero sobre todo los vinos tintos que contienen taninos suelen desencadenar mayormente migraña cambios hormonales ojo las mujeres las niñas las adolescentes las mujeres jóvenes que planifican con pastillas anticonceptivas que planifican con inyecciones muchos dirán porque esto me lo hizo ver una paciente me dice doctor pero usted habla de planificación con pastillas se supone que la única forma de planificación es con pastillas no la mujer que le han hecho la pomeroi que ha sido desconectada le ligan y le cortan las trompas esa también está planificando lo que pasa que es una planificación definitiva la pareja que usa preservativo que usa condón que usa diafragma la mujer también está planificando no solamente planificación es el uso de métodos hormonales pero las hormonas ya sean inyectables o tomadas están contraindicadas en las mujeres que tengan problemas de migraña los cambios climáticos la falta de sueño algunos medicamentos los nitritos los vasohilatadores en este sentido hablamos y esto se ve mucho hoy con el sildenafil con el viagra con el sial y con todos estos medicamentos que usan los hombres con difusión eréctil pueden ocasionar con mucha frecuencia dolores de cabeza entonces tenemos ahí un un árbol bastante amplio de factores desencadenantes más de causas porque las causas con exactitud no se conocen hay pacientes que también presentan dolores de cabeza y esto es evidente esto es sabiduría popular por guayabo usted en un guayabo va a tener dolores de cabeza los pacientes que sufren de colesterol o triglicéridos elevados sobre todo hígado graso con frecuencia bajo algunas comidas copiosas ricas en carbohidratos o grasas van a tener mucho pero mucho dolor de cabeza medicamentos como el metronidazol que se usa mucho para las amebas puede aumentar la frecuencia de dolores de cabeza vamos a una pequeña pausa mis queridos cuando regresemos vamos a hablar de cuáles son los síntomas de los dolores de cabeza predominantemente lo que tiene que ver con la migraña entonces vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los síntomas de la migraña ya regresamos terapias de revitalización sexual el doctor José Antonio Obregó médico especialista en medicinas alternativas ofrece tratamientos de revitalización sexual para hombres y mujeres impotencia sexual pérdida del deseo eyaculación precoz dificultad para conseguir el orgasmo en las mujeres dolor y todo lo relacionado con la sexología tratamientos con medicina biológica sin compuestos químicos y sin riesgo de efectos adversos atendemos en Barranquilla en la carrera 45 número 8477 reserve su cita marque el 32542 5789 la artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que ocasiona desgaste en las articulaciones erosión en el cartílago y al final se manifiesta con dolor y limitación funcional con los tratamientos convencionales a base de analgésicos y antiinflamatorios solo se logra disminuir el dolor pero la enfermedad sigue progresando y deteriorando sus articulaciones con la medicina regenerativa se logra que las articulaciones recuperen el cartílago desgastado de una manera natural el doctor el doctor Antonio Obregón ofrece novedoso sistema terapéutico para regenerar las articulaciones en caso de artrosis consulte a tiempo y evítese complicaciones reserve su cita marque ahora el teléfono 320 542 5789 amigos que tal soy pelusa y la banda caramba los invito a escuchar hablemos de salud con el doctor José Obregón por sistema cardenal 1010 AM de lunes a viernes de 2 y 30 a 3 de la tarde te lo dice pelusa y la banda caramba ahí nada más hablamos de la salud y el informativo de la salud hoy hablando de los dolores de cabeza vamos a hablar de los síntomas definitivamente este tópico es el que más le interesa a la gente porque las personas se identifican realmente con los signos y síntomas el dolor puede localizarse el dolor de cabeza pues puede localizarse en cualquier parte de la cabeza puede afectar toda la cabeza la región frontal parietal occipital temporal pero generalmente la migraña suele ser de medio lado con eso no significa que un paciente que tenga dolor global dolor en toda su cabeza no tenga migraña porque a veces hay excepciones la intensidad del dolor puede ser moderada severa verdad pero normalmente lo que vemos es que es una un dolor de cabeza sobre todo en la migraña que es un dolor leve a moderado ya cuando los dolores de cabeza suelen ser intensos lo mejor es buscar una clínica buscar un médico para que se descarte alguna otra patología la frecuencia de los episodios es variable hay pacientes que pueden presentar uno dos tres o cuatro o hasta cinco episodios al mes pero hay pacientes que definitivamente pueden presentar hasta diez crisis en un mes la duración de una crisis de migraña generalmente no sobrepasa las veinticuatro horas esto cuando vemos un paciente que después de veinticuatro horas sigue con dolor de cabeza hay que prestarle mucha atención y hacerle estudios especializados el tipo de dolor de cabeza tiene diferentes denominaciones por ejemplo hay un dolor tipo eléctrico calambre que tiene que ver más que todo con las cefaleas tensionales con los dolores musculares del cuero cabelludo en el cuero cabelludo debajo hay músculo que dependiendo la zona del cráneo se llama por ejemplo tenemos el músculo parietal ocipital frontal hay un dolor opresivo como si fuera un casco como si la persona se hubiera puesto un casco para motociclista pero apretado casco pequeño igual este es un dolor opresivo dolor pulsátil que incluso puede irradiarse hacia el ojo muchos lo describen doctor tengo un latín salido en el ojo parece que se me fuera a salir el ojo estos dolores son muy comunes sobre todo en la migraña e incluso cuando hay tumores o masas dentro del cráneo dolor tenebrante verdad o terebrante como llaman algunos es como si estuvieran taladrando el cerebro un dolor explosivo cuando se le siente como si se le fuera a estallar entonces son síntomas o formas distintas de sensaciones de dolor igualmente hay algunos síntomas acompañantes de los dolores de cabeza como la hinchazón de los párpados el edema palpebral espasmos faciales hay personas que tienen incluso se les tuerce la cara hay personas que pierden el habla hay una migraña que se llama hemiplejica hay una migraña que se llama hemiparesica que pierde la fuerza hay una migraña que le impide al paciente hablar se le embola la lengua como llaman popularmente dilatación en las pupilas hay lagrimeo hay enrojecimiento de los ojos hay vértigo hay mareos esto es muy frecuente náuseas y vómitos cualquiera de estos síntomas puede acompañar a un dolor de cabeza pero definitivamente existen ciertos síntomas que además requieren una vista prácticamente inmediata al médico ¿cuáles son esos síntomas que son de alerta como hablamos al comienzo un dolor que de pronto no es costumbre en el paciente el paciente refiere o la paciente refiere que los dolores de ella eran leves y en cualquier día refiere el dolor más intenso de su vida ojo si el paciente dice o manifiesta eso llévenlo inmediatamente al médico alteraciones en la visión cuando los pacientes refieren ver manchas negras luces brillantes distorsión visual visión doble etcétera deben visitar inmediatamente al médico sensación dormigueo en brazos o piernas adormecimiento y hormigueo ojo visitar al médico inmediatamente problemas cutáneos asociados con dolores de cabeza ameritan visita inmediata al médico mareo e inestabilidad de ponerse de pie porque hay pacientes que de pronto van a presentar alguna sensación de vértigo pasajera pero cuando esta alteración esta inestabilidad impide al paciente ponerse de pie y hacer sus labores cotidianas hay que llevarlo al médico inmediatamente rigidez en la nuca paciente que está acostado y no puede mover la nuca hay rigidez de nuca esto puede ser un signo de meningitis y hay que inmediatamente llevarlo al médico y dolores de cabeza con fiebre porque esto indica que hay alguna infección y sobre todo en personas jóvenes y ancianos pues hay que descartar cualquier infección predominantemente del sistema nervioso central antes de hablar de tratamiento por supuesto vamos a hablar de la prevención la prevención vale mucho más más valiosa que un tratamiento existen formas de evitar que una cefalea se desarrolle sobre todo en las pacientes y en los pacientes con migraña entonces estas son algunas recomendaciones que yo doy a los pacientes para evitar que aparezcan las migrañas ya que se habla normalmente que la migraña no tiene cura pero la podemos evitar estas crisis las podemos evitar tratar de llevar una vida ordenada definitivamente sin llegar a los extremos sin llegar a ser una persona psicorrígida una persona extremadamente obsesiva con el orden y la limpieza pero debemos llevar una vida ordenada realizar ejercicio de manera habitual tener unos hábitos de alimentación saludables consumiendo fibra consumiendo más frutas y verduras y evitando por supuesto la comida chatarra grasas y bebidas gaseosas evitar también al mismo tiempo el alcohol y la cafeína el tabaco hay que evitarlo evitar los abusos en la medicación la mayoría de los medicamentos antimigrañosos los medicamentos para los dobles de cabeza la mayoría por no decir todos tienen cafeína incluso algunos tienen otros medicamentos que son derivados de la ergotamina del ergot y pueden afectar el corazón así que lo mejor es que los medicamentos antimigrañosos sean formulados por médicos sean formulados por algún profesional que tenga conocimiento en dolores de cabeza y esto es lo que la mayoría de la gente no hace las cefaleas y los dolores de cabeza de cualquier tipo yo pienso que son las enfermedades y los trastornos en donde más automedicación hay por eso usted ve en cualquier tienda de Colombia en la costa Caribe en Barranquilla usted va a una tienda cualquier tienda que usted vaya tiene una sección de medicamentos tiene un mini botiquín y casi todos los medicamentos que hay son analgésicos ahí le tienen Doleforte Cebidol Arvin Max Cafergot una cantidad de medicamentos que casi todos tienen que ver con los dolores de cabeza entonces tenemos que poner definitivamente freno a esta automedicación en cuanto al tratamiento pues el tratamiento definitivamente para los dolores de cabeza lo primero que hay que hablar es buscar la causa el origen qué tipo de dolor de cabeza no es lo mismo por ejemplo una cefalea tensional no es lo mismo una cefalea en racimos no es lo mismo una cefalea por una sinusitis crónica no es lo mismo una cefalea por hipertensión que una cefalea por migraña se me estaba olvidando hablar de cefalea en nuestro país definitivamente es asociar a la presión arterial casi siempre los pacientes cuando tienen dolor de cabeza que es lo que le dicen al médico al familiar o al amigo al vecino al hijo a la hija tómame la presión para ver un error craso creyendo que hay una asociación o una interacción directa entre cefalea y presión arterial la mayoría de la gente cree que la cefalea o el dolor de cabeza es exclusivo de la hipertensión y no es así entonces lo principal lo primero que hay que hacer es buscarle el origen al dolor de cabeza si es una cefalea por estímulo físico por ejemplo mucho sol mucho frío si es una cefalea por de pronto por falta de sueño por algún medicamento incluso no lo vamos a descartar una cefalea por una crisis hipertensiva una vez ya determinemos la causa de la cefalea ahí si el médico va a tratar una cosa es tratar el origen y otra cosa es aliviar el dolor aquí se cumple como todos los retos en medicina no es lo mismo quitar un dolor de rodilla que tratar la artrosis y regenerar el cartílago no es lo mismo aliviar el dolor con un fencafén con un cebedol con un albimax con un apronax con cualquier pastilla aliviar el dolor a tratar el fondo de la enfermedad que es la migraña mejorando la circulación cerebral oxigenando el cerebro que es lo que realmente nos interesa y me interesa a mí como médico biológico llegar al origen del problema poner a dormir bien al paciente a relajarlo a buscar a desintoxicarle su hígado a desintoxicarle sus riñones su colon y buscar la forma de que no vuelvan a aparecer estos dolores de cabeza entonces el tratamiento debe ser causar pero concomitantemente si hay que usar analgésico pues claro que sí el objetivo del médico al final es evitar el sufrimiento del paciente y esto lo juramos nosotros una vez terminamos culminamos nuestros estudios en el juramento hipocrático evitar el sufrimiento del paciente pero más importante que evitar el sufrimiento del paciente definitivamente es y seguirá siendo por século a século buscarle la causa y tratar de curar hasta donde se pueda muchas enfermedades muchos trastornos son incurables pero nosotros tratamos de buscarle la solución a muchas enfermedades y pues los dolores de cabeza hemos tenido reportes de pacientes que durante años se les ha desaparecido los dolores de cabeza para esto ¿qué hacemos? uno tratamiento de desintoxicación tratamiento de limpieza de drenaje y de depuración ¿qué desintoxicamos? colon hígado estómago riñones necesitamos medicamentos necesitamos higiene alimenticia o sea hay que hacer partícipe al paciente al enfermo de este tratamiento luego buscamos la causa y van los medicamentos dirigidos a eso en el caso pues de la migraña y de la cefalea tensional medicamentos para oxigenar el cerebro medicamentos ansiolíticos medicamentos antidepresivos por supuesto naturales sin efectos adversos nos acompañan algunas terapias como la vibroacústica como la acupuntura como la terapia neural que definitivamente son las que transforman al paciente con dolor de cabeza y las que mejoran realmente el pronóstico del paciente con dolor de cabeza así que mis queridos amigos y amigas si usted sufre de dolores de cabeza por favor no se olvide que existe la medicina biológica trate de no acostumbrarse de no acostumbrar a la enfermedad al alivio porque esto no va a solucionar el problema esto va es a prolongar su sufrimiento usted va a mejorar durante un tiempo durante unas horas días o semanas pero una vez el efecto pase del medicamento analgésico usted va a tener nuevamente un dolor de cabeza investigue investigue de donde vienen esos dolores de cabeza y para eso busque la ayuda especializada bueno mis queridos amigos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todos por la sintonía recuerden las personas que quieran reservar su cita pueden marcar este teléfono 320-542-5789 repito 320-542-5789 o también pueden marcar el teléfono fijo 359-5249 acá en la ciudad de Barranquilla 320-542-5789 que tengan todos una feliz tarde chao chao transmite desde Barranquilla sistema para وarnos a� despedida de Barranquilla en el otro más otro otro un otro